¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, Tofu! ¡Pero eso fue solo tu primer paso! ¡Las pruebas finales están por venir! ¡Mejor que sigas estudiando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! ¡Mi calificación fue perfecta en eso! ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza. Soy tan fuerte y poderoso, nada puede derribarme, nada puede destruirme. ¡Ja, ja, 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 ja! Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron, Oh, poderoso roble, no estés tan orgulloso de tu fuerza. Nada en este mundo es inmortal. La modestia es la clave. ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso, cuando de pronto el viento comenzó a soplar. Las cañas inclinaron sus cabezas cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo, Ustedes son muy pequeñas y débiles, el más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto, el viento se convirtió en un huracán, y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas. ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, no podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes, y te partirás. No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte, y continuaré aquí parado, y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso, y pronto, el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo, y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble que se quedó erguido, y trató de pelear contra el huracán, pronto se partió, y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? ¡Te lo dijimos! Solo aprendiste una lección. Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de rubles se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. ¿Kia? Creo que sé qué es lo que quieres explicarme. No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo, y continuaré estudiando mucho. ¡Bien, Tofu! Ahora vamos a seguir estudiando. ¡Kia y Tofu van a un viaje de la escuela! Mientras viajan en el autobús... ¡Estoy tan emocionado, Kia! ¡Es mi primer campamento escolar! ¡Será muy, muy divertido! ¡Tofu, sé que estás emocionado! Pero recuerda lo que dijeron nuestros padres. Es importante que tengamos mucho cuidado. ¡Kia! ¡Ya soy grande! ¡Y esta es mi primera aventura! Pero claro que tendré cuidado. ¡Lo prometo! Me alegra tanto que vayamos juntos. ¡La, la, 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 la! ¡Es un campamento, Tofu! Así que no quiero que nunca te alejes tú solo. Nos divertiremos mucho, pero nos mantendremos juntos como un equipo. Como Batman y Robin. Como Hansel y Gretel. ¿Hansel y Gretel? ¡No he visto esa película! No es una película, hermanito. Es la historia de dos hermanos, como nosotros. Creo que este es el mejor momento para contarte esa historia. Así que prepárate. Hansel y Gretel Había un pobre leñador que tenía un hijo y una hija llamados Hansel y Gretel. Pero tenía una madrastra malvada. Una noche, la madrastra le dijo al leñador. Los niños comen demasiado. ¡Pasaremos hambre! Dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos. ¿Qué estás diciendo? ¡No! Pero la esposa era muy persistente y siguió insistiendo hasta que lo convenció. Pero Hansel escuchó la conversación. Así que salió en la noche y recogió piedras blancas brillantes. Encontraremos el camino a casa. ¡No llores, Gretel! Hansel, mañana vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. ¡Sobreviviremos! Buenas noches, Gretel. Hansel esconde las piedras y duerme. La mañana siguiente, la madrastra lleva a los niños al bosque. La madrastra lleva a los niños al bosque. Hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa. Siguiendo las piedras, iremos a casa. Niños, esperen en este gran árbol. Esperen en silencio y yo regresaré a buscarlos. Pero nunca regresa a buscar a los niños. Esperemos hasta la noche, Gretel. Fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas. Así que con la brillante luz de la luna, regresaremos a casa. Yo tengo miedo. Cuando llegó la noche, Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque. La madrastra estaba muy molesta. En unos días, la madrastra vuelve a engañar a los niños. ¡Vamos a hacer un picnic en el bosque! Lleven este pan para comer después. ¡Vamos a ir en la mañana! Esta vez, la madrastra los encerró en la habitación. Así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras. En la mañana, de camino hacia el bosque, Hansel tomó migas de pan y las dejó caer para formar un camino. Y ya en el bosque, este parece un buen lugar. Ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera. Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver. ¡Durmieron! Y nuevamente, esperaron la noche. Al despertarse, los pájaros y otros animales se habían comido el pan. Ahora no encontraremos el camino a casa. Estoy muy preocupado, Gretel. ¡Gretel! ¡Gretel! ¡No te preocupes! ¡Caminaremos y quizás logremos ir a casa! Después de caminar todo el día, encuentran una casita. ¡Mira! ¡Una casita de galleta! ¡Guau! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate con techo de pastel y ventanas de azúcar. ¡Vamos! ¡Vamos! Los hambrientos niños no se pararon a pensar. ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente, oyeron una voz. ¡Niños! ¡Vengan adentro! ¡Tienen hambre! ¡Les prepararé una comida deliciosa! Pero era una bruja malvada. Los niños entraron con ella en la casa. ¡Es una trampa! ¡Ja, ja! ¡Me gusta comer niños! ¡Hice esta casa para traerlos! ¡Ahora engordaré al niño! ¡Y con él me haré una comida riquísima! Sus ojos eran rojos. La bruja tenía muy mala vista, pero un afato buenísimo. Encierra Hansel en un sótano. Obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa. Hansel y Gretel lloraron y suplicaron, pero la bruja los ignoró. ¡Vamos, niña! Cocina algo delicioso para tu hermano. Al terminar Emes ya debería estar bien gordito para comerlo. Pasó una semana. Hansel comió comida rica, mientras que Gretel pasaba hambre. Cada mañana la vieja bruja iba al sótano de Hansel. y gritaba ¡Quiero ver tus dedos, niño! Déjame ver cuánto de verdad has engordado. Pero Hansel siempre le daba un huesito para que ella lo tocara. Porque la bruja no podía ver muy bien. Estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco. Un día perdió la paciencia y le gritó a Gretel ¡Ya no me importa! Hoy mismo cocinaré a Hansel y me lo comeré flaco. ¡Enciende el horno ya! Gretel no tenía opción y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía. ¡Ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya! ¿Cómo puede entrar a ese horno? enséñame por favor para poder ver el agua. Estúpida ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? Mira, solo hay que entrar así y Gretel muy inteligente empujó a la vieja al horno y cerró la puerta. La malvada bruja se quemó completamente. Gretel corrió al sótano y liberó a Hansel. Hansel, mi querido hermano, ¡la bruja murió! ¡Ahora salgamos de aquí y vamos a casa! Estaban muy felices. Al salir corriendo de la casa vieron baúles de madera en la habitación de la bruja. Estaban llenos de joyas y oro. los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron y salieron de la casa. Hansel y Gretel caminaron por varias horas hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa. ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio y se veía triste porque su esposa había muerto. Queridísimos niños estoy tan feliz de verlos vivos perdónenme por dejarlos irse. Los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel. Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre. Le contaron acerca de la bruja malvada y cómo lograron obtener su tesoro. ¡Oh Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! ¡Ahora nunca los dejaré solos! Finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos y felices para siempre. ¡Uh! ¡Las brujas asustan! ¡Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque! ¡No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque! ¡Quiero que seamos como Hansel y Gretel! ¡Prometo no ir solo a ningún lado! ¿Este bosque tiene una casa de galleta o una bruja guía? Tofu es solo un cuento. Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo. No te preocupes por brujas es un campamento. Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel. ¿Casa de galleta? ¡Mmm! Suena muy bien. Ahora tengo hambre. Guía dame el chocolate de la mochila por favor. ¿Qué estás tratando de hacer Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol pero el esfuerzo es totalmente inútil. Eso es porque los mangos están demasiado lejos y las piedras son muy pesadas. ¿Y qué debo hacer entonces guía? De verdad quiero esos mangos. ¡Ja, ja, ja! Déjame contarte un cuento. Los tres cerditos Había una vez una mamá cerdo y tres pequeños cerditos. Un día mamá cerdo les dijo date a noñorad para construir sus propias casas. El primer cerdito hizo una casa de paja y dijo ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme. El segundo cerdito hizo su casa con madera más fuerte que la del primer cerdito y dijo ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme. El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos fuerte que la casa del segundo cerdito y dijo ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme. Al día siguiente el lobo llegó a la casa de paja tocó la puerta y dijo cerdito cerdito déjame entrar no te dejaré entrar dijo el cerdito entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo así que sopló y sopló la casa de paja se vino abajo y el lobo se comió al primer cerdito luego el lobo llegó a la casa de madera tocó a la puerta y dijo cerdito cerdito déjame entrar no te dejaré entrar dijo el cerdito entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo así que sopló y sopló y la casa empezó a deshacerse la casa de madera se vino abajo el lobo se comió al segundo cerdito al día siguiente el lobo llegó a la casa hecha de ladrillos cerdito cerdito déjame entrar no te dejaré entrar dijo el cerdito entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo el gran lobo malo sopló y sopló para tratar de derribar la casa pero no pudo siguió intentando por horas pero la casa era muy fuerte trató de entrar por la chimenea pero el astuto tercer cerdito calentó una gran olla de agua y la puso debajo de la chimenea el lobo cayó en ella y murió así que el tercer cerdito logró escapar de las garras del lobo sin usar armas sino con su inteligencia ¿podrías tú hacer lo mismo? para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Heart suscríbete aquí